Por que no me llamo en tu herida Por que no me llamo en tu herida Por que no me llamo en tu herida Cuando quieras estar yo contigo En el sol que encuentre Que no me llamo un domado Me llamo tu herida Por que no me llamo el demon Por que no me llamo tu herida En el sol que encuentre En el sol que encuentre La voz de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!